Contigo no hay palabras suficientes para expresar lo que causas en mí Que eres mi luz, mi otra mitad Ese pedacito de alegría, de paz, de armonía que llena mi corazón Que estoy ya tan nerviosa, ya iría muy bien ¿Cómo va a ser? Tan tranquila que ya está Ay, yo no tengo pantas Y que te voy a decir ahorita lo que tú me haces en ti cuando te digan las fotos Y ya en concha Y ya tú estás fuera de poder Y yo también Que todo siga saliendo hermoso Como ella lo soñó Que gracias a Dios Estamos aquí ya Y ya estamos cada vez más cerca de ese momento ¡Ale! ¡El hombre boda! ¡Salud! 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 aquí frente a Dios que es testigo de este amor puro y sincero y hoy puedo decirte que no hay un mejor sentimiento que este de querer pasar el resto de mi vida contigo me siento más que agradecido por el amor que me has brindado y es por eso que desde este momento me entrego a ti uniendo mi vida no solo como esposo sino como mejor amigo tu amante y tu confidente como esposo ya oíste si ya veo ay Dios mío no solo como esposo ya oíste Gracias.